La señora Karen pidió que se justificara. ¿Tiene un día económico? Sí, comenzamos. Ok. Bien. Buenos días compañeros, también saludamos a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, damos inicio a la decimotercera sesión de la Comisión de Inicia del Gobierno Digital y Comisión de la Ciudad, siendo las 13 horas con 6 minutos del día 25 de noviembre del año 2022. Para dar continuidad a la presente sesión, se tomará lista de asistencia misma que se les estará remitiendo para su firma. Por lo que solicito al secretario técnico, tome nota por favor en nombre del listo. Como lo indica, lectora. Regidora Presidente, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor vocal, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor vocal, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora vocal, Karen Gisenia Dávalos Hernández. En presentación. Me informo, regidora presidente, que se encuentran los regidores integrantes de esta comisión. Hago a su conocimiento que la regidora Karen Gisenia Dávalos Hernández publicó su inasistencia mediante oficio y en su representación se encuentra el licenciado Cristóbal Quimio Ramírez, por lo que pongo a su consideración aprobar la justificación. Quien esté a favor, síguense levantar su mano. Aprobado por unanimidad. En términos de lo dispuesto por el artículo 19 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del alentamiento, se declara córum legal para sesionar y se declaran válidos todos los asuntos a tratar. A continuación procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y le pido al secretario técnico que le dé lectura al mismo. Como instruye regidora, procede a la lectura del orden del día que se someta a consideración. En el número uno, vista de asistencia y declaración de córum legal. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura de la minuta de la décimo segunda sesión ordenaria de la Comisión del Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Cuatro asuntos varios, cinco clausuras de la sesión. Gracias, secretaria. Pregunto si se aprueba. Por favor, le dé manifestarlo levantando su mano. Me pongo regidora que se aprueba con la ley. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número tres, el cual consiste en la lectura de la minuta de la décimo segunda sesión ordinaria de la Comisión del Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el día 25 de octubre del 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad, si no hay observaciones, no sé si hay alguna observación de la minuta, se les pregunta si se aprueba la omisión y la aprobación del contenido de la misma levantando su mano. Si están de acuerdo, por lo que no están. Respecto al punto número cuatro, que consisten en asuntos varios, no sé si tengan algún asunto diferente a este punto. Yo estaba viendo, Presidenta, si pudiéramos de alguna manera ya empezar a trabajar en dos temas importantes para la administración. Solo con vos no verás. Sí, no, yo no grito, así hablo. Sería establecer o ir viendo la manera de poder tener ya un sello digital. Ya un sello digital a partir del 2023 para la administración y evitar pues ya la papelería, al menos ya en la presidencia del municipio. Eso sería, no sé cuánto cuesta un sello digital, pero el que ya lo manejara la administración, lo recibiera su sello digital. O sea, sí, y ya un sello digital. Y ya, o sea, la firma se puede tener un sello digital. Yo creo que lo más caro es el sello digital, normalmente. Es una tablet, si me permiten, es una tablet, lo manejamos en el Ayuntamiento de Bogotá, y en la misma tablet, que no es muy cara, está el sello de madera. El sello de madera y la firma es tipo pluma, cintita, punta redonda, y es la firma para los oficios. Los oficios serían por internet. Por internet, que no es caro. De hecho, aquí esta informática lo puede instalar en internet, sin necesidad de buscar un proveedor. Y aceptaríamos un presente importante en la administración pública. Sí, sí. Y además sería en la presidencia municipal, ya no manejamos consejos digitales. O sea, ya no sé cuál será la inversión, nada, no sé. De 800 a mil pesos cuesta la tabla para firma. Y de instalación, tenemos el personal de informática. Un ejemplo de la empresa. Sí, sí, debe haber que darle una estudiada, porque también hay que ver qué se va a modificar, por ejemplo, los reglamentos para que tengan validez. porque esa es la otra parte a lo mejor si el equipo pues a lo mejor solamente es una inversión pero el tema también es que se tienen que modificar los fenómenos para que tengan entonces si si es algo que podemos revisar para buscarlo ¿Pueden implementar aquí en la presidencia? ¿Pueden implementar aquí en la presidencia? ¿Sí? Muy bien, pues lo tomo lo tomo en consideración para verlo en la siguiente sesión Y veríamos un gran una en la cuestión del amor del papel consumibles ¿Sí? Muy bien No sé si hay algún otro en la parte Bueno, entonces pasamos a punto número 5 del orden del día que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión se deja pendiente la fecha previa convocatoria que se les hará llegar por escrito en su momento Y pues solamente agradecerles su su presencia en esta sesión siendo las 13 horas con 12 minutos del día 25 de noviembre del año 2022 se da por concluida la decena tercera sesión de la Comisión de Edilicia de Gobierno Digital y Promocional de la Ciudad Gracias Muchas gracias